Un reciente estudio de la Universidad de Queensland ha encontrado que textear y caminar a la vez no sólo cambia la postura, sino que también afecta el balance de la persona y puede causar daños. Muchas personas bajan y colocan la cabeza hacia adelante al textear. Esta postura puede poner un peso de hasta 30 libras extras en la parte superior de la espalda y puede dislocar la columna. El estudio muestra que cuando las personas textean y caminan, por lo general reducen la velocidad y viran, aunque crean que van en una línea recta. Además, caminan como robots, con sus brazos, torso y cabezas contraídos. Siendo un gran invento, no permita que el celular afecte su salud y su vida. Arlen Fernández, Univisionnoticias.com